Al como pinta, Pedro Pascal. 15 de enero, por cierto. Vale, me gusta que la personalidad de Joel siga siendo la misma. ¡Vaya pinta que tiene esto, tú! Joder. ¿Sabes lo que pueden hacer para petarlo con esta serie, tío? Tengo una idea con esta serie. Si quieren petarlo salvajemente, pero a lo puto bestia, tienen que subir el primer episodio gratuitamente en YouTube y demás. Esto lo hicieron con la Casa del Dragón para contrarrestar a los del Rings of Power, a niños de poder. Subieron el primer capítulo entero y la gente pudo acceder a él y en plan la gente fue en masa a seguir viendo la serie HBO. Si hacen lo mismo y el primer episodio es la parte en la que empieza todo, digamos, la parte de Sarah, Joel y tal, explota. O sea, explota salvajemente. Porque lo van a ver millones y millones y millones de personas se van a quedar enganchadas porque el arranque de Last of Us es la polla y se suscribirán solamente para seguir viendo la serie. La verdad. O sea, es un arranque tan bueno el de Last of Us que podrían hacer eso y petarlo a lo bestia. Pues que lo que sea a nivel de... Es decir, caracterización, pero realmente no es caracterización porque son escenarios, ¿no? Pero a nivel de decorados y demás, han dejado pasta en esta puta serie, ¿eh? Han dejado un poco de pasta. O sea, no es una serie barata en plan... Te diría incluso The Walking Dead la primera temporada era bastante barateja. O sea, es una serie que le han metido dinero. Esta es por eso Sarah. Me siguen chirriando que Sarah sea afroamericana, pero bueno. Es que, joder, está muy bien la atmósfera, tío. Esto será todo digital, entiendo. Es que está muy bien hecha, ¿eh? Tío, me chirría un poco la cicatriz. No parece como una quemadura o algo así, más que un mordisco. Igual han hablado con médicos o lo que sea, a ver cómo quedaría una cicatriz y una mordedura en el sentido más realista, ¿no? Que no sean unos piños clavados. Es un poco lo del juego, pero tampoco afecta nada, ¿eh? Que no va a ser la serie peor por esto. Esa es verdad, ¿verdad? Me quiere sonar. Qué temazo, en verdad, ¿eh? El take on me. ¿Quién es este personaje? No lo ubico en el juego. ¿Este tío quién es? Es nuevo, ¿no? No me suena ningún personaje así. El actor lo he visto en más series y tal, pero no... El personaje como tal no lo ubico. No, no, el amigo lo que les da el coche es otro. Ese sale después en el tráiler. Bill se llama, pero no es este. ¿Ves? Esta parte... Esto no estaba en el juego original. Bueno, y en el DLC ni en nada. Es un personaje nuevo y ya está. A ver, tiene sentido que si van haciendo ruta por todo Estados Unidos o por todo tal, encuentren personajes que son nuevos. Tiene sentido, en verdad. Porque en el juego original está Bill, están los hermanos... Los hermanos, básicamente. Y poco más, en verdad. O sea, no hay muchos personajes como tal. Ya de por eso es muy episodico el juego original, pero... Sí, el que aneba el David. Se llama David, ¿no? El de la zona de la nieve y todo esto. Que aquí también lo cubre, porque eso es todo esta zona. Básicamente. Esto no puede ser otra parte. Aunque realmente no puede ser la zona de la nieve porque técnicamente Joel está hecho una mierda en el suelo cuando Ellie va a buscar... ¿No? O sea, que realmente no están juntos en esta parte. O sea, Ellie sale sola para conseguir medicinas y tal. La pillan y luego Joel va a salvarla. Esto es lo de DLC. Esto es el Let Behind. Es el Let Behind con... Relay. Este imagino que es el hermano de Joel. Entiendo. No, no es el hermano de Joel porque este es Bill. O sea, ¿será Frank? ¿Será el noviete? Es que como no... En el juego no tiene cara. Solo sabes que existe por una nota que te deja y tal. Vale, vale. Bueno, sale colgado, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿No sale colgado Frank? ¿O es otro? Es que se me cruzan los cables. Lo juego hace muy poquito y tengo... Ya mezclado los recuerdos con el segundo. A ver, tiene muy buena pinta, ¿verdad? O sea, la han adaptado bastante guay. Aparentemente. Me encanta este actor, por cierto. Este actor es muy bueno. Creo que este personaje va a ser la polla. Creo que va a ser... Se parece bastante más a Joel, es verdad. Es verdad. Si te ponéis a pensarlo, se parece más este actor a... a Joel que el propio Pedro Pascal. La verdad. Quizá le... Un pelo un poquito más corto y tal, pero la barba ya la tiene de... de medio vagabundo y cara mala hostia. De hecho, se parece bastante. Qué jones. Se parece mucho. Viendo la expresión de la cara... Lo que pasa es que este tío no es conocido. Pedro Pascal un poco, ¿sabes? Aquí están los hermanos. Esta parte... Esta parte del juego es desoladora, tío. Esta parte del juego es una hostia... Es una hostia bastante gorda. Tampoco recuerdo ninguna escena lloviendo en la que Vir está disparando con el sniper. Esto es cuando... Cuando tienes que ir hacia la casa del fondo y tal, ¿no? Para parar el sniper, pero es de día y está... Claro. Bueno, da igual. Son tonterías. Son matices. Puede ser un flashback, sí, sí, sí. Porque sale con un pavo ahí. Será un flashback, no. Uy, 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 espérate. No tenía pelazo, David. Bueno, David o alguno random que la ataque en algún momento en el que está atrapada. Que puede ser cualquier personaje, en verdad, ¿sabes? Pero como solo se relacionan... No lo pueden hacer uno a uno. A ver, poder poder pueden si quieren. Tampoco son personajes que tengan cinco brazos o... No son dinosaurios, son personas humanas. Entonces podrían perfectamente adaptarlo buscando aparecidos físicos. Vamos, que no pasa nada. Que tampoco es que vaya a ser peor serie por esto, ¿sabes? Simplemente me parece curioso el compararlo. ¿Sabes? O sea, difícil es hacer... No sé. Viva piñata. Con personas. ¿Sabes? Pero esto... Ahí los tenemos, mira. Ahí va a ser David seguro. Si es el... Capitán del grupo, por así decirlo. Tiene que ser él a la puta fuerza. Sí, este es Tony Baker, ¿no? El del gorro de lana. De hecho, me quiere decir que también está Ashley Johnson. ¿Ashley Johnson es la actriz de Ellie? Ah, sale una escena. O será esta, ¿no? O será la... La encestada. Esa es Tess. Pero Tess realmente no se convertía. Tess realmente se sacrifica por ti y ya está. O sea, me sobraría... Sinceramente me sobraría que Tess se convirtiera. Me parecería un... Un efecto absolutamente... Pornográfico a nivel emocional, básicamente. Forzarte a ver cómo el personaje se convierte. No me parecería inteligente por su parte. La franqueza del personaje de Tess es que se sacrifica por ti y no tienes que volver a verla transformada, ¿sabes? No, no, la serie sale semana a semana. HBO no te lo pone todo junto. A Marlene la han clavado, por cierto, ¿eh? De hecho, creo... Con el ejemplo si me equivoco, pero creo que Marlene es la actriz que pone la voz al personaje en el juego. Es decir, que literalmente han cogido la misma actriz. O sea... Quiero encontrar el plano de Ashley Johnson, aunque tampoco la tengo tan fichada la actriz, con lo cual seguramente se me escape el aspecto físico. Sé que es rubia y así como jovencita, pero no ubico. Pues si con esta mueca que le ponen a la pobre mujer no la identifico a priori. Pero puede ser ella, puede ser ella, perfectamente. O sea, tío, es que se han gastado pasta. Me alegra que se hayan gastado pasta en hacer la serie y que no sea algo en plan... En plan película de sci-fi. No sé si me explico, ¿sabes? Tipo Zeta Nation o... O sea, nada, esas mierdas, ¿sabes? Y en un mes la tenemos prácticamente. O sea, en un mes la tenemos. Insisto, si fueran inteligentes, yo creo que primer capítulo lo ponen gratis en YouTube. No tiene por qué ser al mismo tiempo que en HBO, ¿eh? O sea, puedes poner... Esto empieza el día 15. Ponte que el día 15 lo pones en HBO el capítulo y el día 1 de febrero, por ejemplo, en dos semanas. Esperan una semana, semana y media o la semana siguiente, pum, lo suben a YouTube cuando ya la gente pueda ver el 2 y el 3, por ejemplo. ¿Creéis que no habrá un montón de peña que se va a suscribir a HBO para verlo? Que también habrá un montón de gente que se los baje, pero es que ya los iba a ver antes, entonces no pierden nada, ¿sabes? No pierden nada. La Casa del Dragón funcionó muy bien por eso. Si das el primero gratis y dices, hosta, pues está guapa, voy a suscribirme un mes y la veo. Me parecería inteligente por su parte, la verdad. No creo que sea mejor que la de la serie del nivel de Netflix, la verdad, pero pueden intentarlo, ¿no? Pueden intentar hacer algo a ese nivel. Lo veo complicado. A ver, hay una cosa que mucha gente no acaba de entender de esta serie y es que no está hecha para los fans del juego, está hecha para la gente que no ha jugado al juego. Es decir, puede ser fiel y no pasa nada, de hecho, mejor que sea fiel porque el juego es muy bueno, pero el objetivo de estas series es llevar la historia y personajes a un nuevo público, como pasa con The Witcher en Netflix. Hay un montón de peña que no sabe que existe un videojuego de The Witcher ni los libros de The Witcher, que han visto únicamente la serie y no pasa nada y habrá gente que ha dicho hostia, pues me ha gustado la serie, voy a leerme los libros, hostia, me ha gustado la serie, tengo una Play 4, voy a jugar al The Witcher 3. Al final se van alimentando entre ellos, ¿sabes? Entonces, esta serie seguramente genere mucho más público nuevo para el videojuego que a la inversa, que gente que haya jugado al juego iba a ver la serie, ¿entendéis? Porque al final esto es encender el HBO y darle a Play. Eso puede hacerlo cualquier persona, ahora tener una consola y jugar al juego, ¿no?